El ángel que encanta en el otro set. Adelante, director. El radio está tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa de un café. Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti mi amor. En una servilleta dibuqué, mientras la lluvia no dejaba de caer. Un rostro ajeno recordándome tu amor, un dulce amor de ayer. Dime en quién estarás pensando, con quién estarás soñando. ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas, que me parecen hermosas. Quiero saber más de ti. Luis Ángel El radio está tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa de un café. Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti mi amor. En una servilleta dibuqué, mientras la lluvia no dejaba de caer. Un rostro ajeno recordándome tu amor, tu dulce amor de ayer. Dime, dime, dime en quién estarás pensando, con quién estarás soñando. ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas, que me parecen hermosas. Quiero saber más de ti. Gracias. Hola, soy mayor. Hola. Un asesoría. Hola. Me парa. Querida. Un asesoría. Quiero beber. Quiero saber más de ti. Quiero saber más y para la vida de la vida de la vida. Muy dura, farándula y entrevista, este es el programa que te pone a ganar Dile de prezo en premio y muchos más